La cocina de las maestras La cocina de las maestras El cocina de las maestras Deja de las maestras La cocina de las maestras ¡Babá! ¡Mairá hujín de raizára! Chutneinegua ya ¡Jepi irkoli! ¡Coconate neguariwa! ¡Uuuuh! ¿Cómo se mire echi? ¡Cocoguchira! ¡Apa! ¡Kochiláhu hindi nira! ¡Riwigachi yokinari! ¡Oh! ¡Komisimile siyoname yokeala! ¡Ami! ¡Eyerahu hindi nira! ¡Kurishiti newamare! ¡Uuu! ¡Komisimili echeoseli ryoriko! ¡Eyerahu hindi nira! ¡Botoni niraanoke! ¡Oh! ¡Kumisimili eche! ¡Botoni! ¡Eyerahu hindi niraanoke! ¡Namutinatati amena! ¡Kumi ati amena! ¡Ata miretewa amena! ¡Nari! ¡Anu! ¡Namutinatati ale! ¡Amena! ¡Hea ni dadi! ¡Namutinatati newayati! ¡Kachia amena! ¡Aaa! ¡Etibele! ¡Namutinatati asali! ¡Amena! ¡Hea ni apa! ¡Namutinatati asali! ¡Namutinatati asali! ¡Namutinatati asali! ¡Namutinatati asali!